Algo que se llama el lapepatón. ¿En qué consiste? En los animalitos, los perritos, gaticos, todo lo que tiene que ver en cuestión de calle. Es que todos son conductores del sistema integral de transporte y eso es algo como que raro, como que bueno, todos son conductores. ¿Qué tiene que ver con los animales? No nos está apoyando ninguna empresa. Es una manera de nosotros, los compañeros del sistema que nos unimos para empezar este proyecto por los perritos. Todos los que se quieran unir a esta causa son bienvenidos. Por ahí vamos a seguir. Muchachones, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy me encuentro acá en el centro comercial Ayuelos apoyando una noble causa llamada lo que es el pepatón. Ya ustedes van a saber qué significa esto, de qué se trata esto. Me presento, mi nombre es Josuel Morales. Me dicen, Josie, casualidad estás por primera vez aquí en mi canal. Te invito a que te suscribas, lees like a este video y por supuesto que actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Bien chicos, y nos encontramos con el creador de este evento, de esta iniciativa llamada pepatón, con el señor Charlie García. Bueno, bienvenido Charlie a mi canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Gracias por esta oportunidad. Aquí lo damos a la orden. Cuéntame, Charlie, ¿de dónde nace esto que se llama el pepatón? Bueno, la pepatón viene inspirada, de hecho, por mi compañero que ya se acaba de ir. Él hace dos meses hizo una campaña de alimento para las personas en condición de calle. Yo dije, hombre, muy bacana la campaña, ahora yo me quiero y quiero liderar algo que se llame la pepatón. ¿Y en qué consiste? En los animalitos, los perritos, gaticos, todo lo que tiene que ver en cuestión de calle. Entonces hice la campaña unificando a todo el gremio, unificando a los compañeros desde plataforma hasta bus intermunicipal con servicio especial. Y vamos súper bien. Esto es algo importante porque lo que caracteriza a todos estos chicos, a todo este equipo del pepatón, es que todos son conductores del sistema integral de transporte. Y eso es algo como que raro, como que bueno, todos son conductores y que tienen que ver con los animales. Algo se da. Exacto, exacto. Tienes toda la razón. Está pasando el avión ahí. Bueno, la idea aparte, el objetivo número uno son los animalitos, pero el dos es unificar a los gremios, que nos vean de otra manera, el taxista, el de plataforma, que somos uno solo y no debemos maltratarnos ni tirarnos. O sea, somos una familia. Eso quería acotar y quería hacerte ese tipo de preguntas, porque acá mi percepción, yo como venezolano, es que acá el bogotano o el colombiano tiene una mala percepción, primero de lo que es el sistema de transporte público, y luego, obviamente, segundo, lo que son los conductores. Muchos dicen, no, que no saben manejar, que les tiran los carros, que nos atropellan, entonces, ¿qué le tienes que decir tú a esas personas que piensan así del sistema y de los conductores? Nada, todos somos actores viales, todos en algún momento somos peatones y somos conductores. La idea es que nos vean de una manera distinta, que somos seres humanos, que también la embarramos, pero que también podemos hacer nuestra labor de una manera muy bonita y prestando el mejor servicio, desde plataforma hasta el bus troncal, ya sea el tracto camión, intermunicipal o servicio especial, o sea, todos somos uno. Ok, este, bueno, veo que son varias, varias personas en el equipo de lo que es el pepatón. He seguido, bueno, la transmisión de TikTok todo el día de hoy. Gracias. Y he visto, bueno, las diferentes personas que conforman este equipo y lo que van a hacer con este pepatón. Quiero que nos cuentes, luego de que se recaude esto, que ya es bastante, tienen un aproximado de cuántos kilos hay. Hay ya, por ahí unos 500, unos 350 a 500 kilos. Bastante. Libras, 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 libras. ¿Qué se va a hacer después con eso? Bueno, tenemos una duración de dos meses, empezando desde el primero de junio hasta el 30 de julio. La idea es recaudar y ir a los puntos portales donde la gente llega, que nos done y nosotros ir prácticamente hasta donde ustedes están. Es después ponernos en contacto con fundaciones, con campañas, que no tienen ningún tipo de ayuda de gobierno ni nada y llegar a estas fundaciones y proveerlos con esta gran campaña y dependencia. O sea, obviamente con ustedes de corazón. Claro. Bueno, sé que ya te tienes que ir, no te puedo quitar mucho tiempo, pero quiero que me presentes al resto del equipo para que la gente los conozca. Claro que sí. Ah, antes que se me olvide, tu cuenta de TikTok para que la gente te siga. Claro. charly, eso es arroba charly operador somos. Arroba charly operador somos. Bueno, vamos a conocer el equipo. Entonces, vamos a empezar por acá, hacen parte de, ellos vinieron, son seguidores, la esposa de Jordan. Ok. Vamos por allí. Jordan, Jordan, nos vemos bien perras. Venga. Juan, bacán. Juan, es que están ahí, pero... Sí, están trámites. metiendo para TikTok a los chicos. Entonces, les presento Jordan. Hola. ¿Cómo estás? Les presento Gabriel. Gabriel, ya lo conocen, el sencille de Gabriel, bailarín, que pone a bailar a todos. Gracias por el apoyo de los gaticos y los perritos. Gracias, gente. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Un compañero, venga, Tatán. Los compañeros que se están sumando a la causa, estamos acá con Tatán. Gracias por la causa. El famoso Tatán. Famoso Tatán. De verdad, de corazón, muchas gracias a las personas que están ayudando y la idea es seguir continuando con esto para recolectar mucho más. Así que ahí estaremos votando información por las redes. ¿Listo? Así de bueno. Se me va Omar de Bolivariano. Un saludo. El rincón del bus. Estamos acá con Juan, Chucho también que nos está colaborando. Buenas tardes, muchas gracias a todos por apoyarnos en esta bonita causa. Para los perritos y los gatitos menos afortunados la mirada de esos animales nos mienten. Gracias por apoyarnos. compañeros también aquí, tenemos a Jackie Chan. Buenas, buenas. Patadas voladoras. Patadas voladoras. Bueno, por acá hay una demostración. Y ese es el grupo. Hay gente que no pudo venir, hay gente que está detrás de esto, agradeciéndole también de cierta manera a mis jefes que me están impulsando en la empresa, agradeciéndole también a Richie que no ha logrado llegar porque pues están en una condición pues viene el médico, él es el del rincón del bus y Omar de Bolivariano y a todos los que se sumaron y hay una chica también, vi que hay una chica en el equipo. Samara, gracias por recordarme, Samara fue la primera que se tuvo que ir, bendiciones a ellos, beso para todos, de verdad, muchas gracias por esta acogida tan bonita. Mira, y lo más importante o lo más curioso es que, bueno, escuché la transmisión que todos ustedes se seguían mutuamente en los que se sentó pero ninguno se conocía. Exacto, algo loco y algo raro. Exacto, ninguno, solo me conocía con Gabriel y con aquí, con el viejo Jackie, de resto a todos éramos seguidores y hoy nos vinimos a conocer acá por una labor muy bonita. ¿Y cómo logran esa unión entre todos? Porque todos somos... Empezaron a escribir, llamarse, o mira, yo quiero hacer esto y una lluvia idea. Los empecé a convocar y los empecé a seguir, los empecé a escribir al interno, ven, quiero hacer esto, quiero hacer esto y dijeron, bacano, hagámosle, vamos con todas. Entonces, muchas bendiciones de verdad por esa labor tan bonita y a mis compañeros también estoy agradecido con ellos. Bueno muchachos, yo voy a despedir a Charlie porque Charlie se tiene que ir a trabajar. Bueno Charlie, ¿algún mensaje para la gente, más que todo para toda esa gente que, como te dije, piensa más del sistema y de los conductores? Nada, nosotros somos también gente, somos usuarios en algún momento, somos actores vial y la invitación es a que nos vean como eso, como seres humanos. En algún momento, miren las dimensiones de los vehículos que manejamos, es inevitable de pronto que hagamos una maniobra que no corresponde, pero hombre, no lo hacemos, todos los días nos paramos, tenemos familia, tenemos gente por quien ver, o sea, somos humanos y la invitación es que todos somos uno, todos somos uno. De hecho, por eso yo te escribí a ti, le escribí a Jordan para hacer un video para mi canal de YouTube de lo que es la otra parte del Transmilenio, la otra parte de lo que es el sistema público, como que más que todo para que la gente del Bogotano conozca qué pasa detrás del conductor, detrás del volante como tal. Claro, sí. Entonces, bueno, tenemos ese video pendiente, ustedes dos. Es una, es una. Muchas gracias por haber venido, George, muchas gracias, bendiciones y a todos ustedes por el apoyo, verdad. Tenemos dos meses, ánimo, que empezamos bien, gracias. Así que bueno, bendiciones. Le pedimos a Charlie y bueno, que se vaya a trabajar y que tenga un mejor día que el de ayer. Amén, gracias. Sí, ayer estuvo pesado, gracias. Ayer estuvo un día pesado, pero estuvo transmitiendo y ahí lo tiene. Bueno, muchachos, seguimos acá en lo que es este evento El Pepatón. Ahorita vamos a seguir entrevistando a los otros muchachos que pertenecen a este equipo de esta noble causa que se empezó a realizar acá en la ciudad de Bogotá y bueno, la voy a dejar. Miren muchachos, aquí estamos detrás de cámaras de un TikTok que están preparando los muchachos. amigos y seguimos acá en lo que es el Pepatón, esta noble causa creada por los muchachos del sistema de transporte público de acá de Bogotá y me encuentro con otro de los muchachos de los equipos, el señor Jordan Castillo y bueno, bienvenido Jordan a mi canal de YouTube. Jordan, quisiera que me hablaras sobre la parte institucional de este evento si alguna empresa lo está apoyando. Hola, buenas tardes a todos, a toda la gente que está acá detrás de la pantalla le envío un saludo y pues este proyecto en realidad no nos está apoyando ninguna empresa es una manera de nosotros, los compañeros del sistema que nos unimos para empezar este proyecto por los perritos por esos animalitos que no tienen alimento en la calle para llevarles esa bonita obra. Entonces pues no, empresas como tal no nos están apoyando, lo que les digo, nos unimos un grupo de compañeritos que hacemos videos por ahí en el TikTok, nos dimos a la tarea de encontrarnos todos de Art Bombo como se dice acá por las redes y eso es lo que estamos haciendo. De igual manera los invito a todos ustedes que se quieran unir a esta causa háblese de cualquier empresa, medio de comunicación, canales de YouTube, veterinarias, todos los que se quieran unir a esto bienvenidos, City TV, todos los que se quieran unir a esta causa son bienvenidos, por ahí vamos a seguir en esta pepatón durante dos meses, la idea es recolectar más de dos toneladas, vamos a ver cómo nos sigue yendo, el día de hoy nos vamos muy felices, tuvimos el apoyo de la gente, tuvimos el apoyo de muchos seguidores que se dirigieron acá a esta parte de Bogotá y pues nada, agradecerles ampliamente esto, muy agradecido lo que les digo, me voy feliz, me voy muy muy feliz con esta labor que se hizo hoy, listo, y les reitero la invitación y cordialmente invitados por este servidor, Jordan Castillo, Jordan Mauricio, ahí me pueden encontrar, invitados, invitados, acá van a ser bien recibidos para esta gran gran obra social, listo muchachos, bueno, también cabe recalcar para los que no lo entiendan los muchachos, esto que es Transmilenio, son varias empresas donde los muchachos trabajan, de hecho, trabajan en Capital Bus, que es una de las empresas, está la otra Consorcio Express, y bueno, el llamado más que todo eso para que se unan las empresas, los medios de comunicación, porque esta es una noble causa que se está haciendo con mucho sacrificio, es el primer evento de muchos que van a hacer, tengo entendido que el próximo va a ser en Usme, Así es, en el centro comercial Altavista, en Usme, estaremos allá, ahí les estaremos informando, manténgase dateados porque ahí les vamos a votar la información en esta próxima semana donde vamos a estar, la idea es llegar a ustedes, que ustedes lleguen a nosotros, que compartan con nosotros y bueno, ahí les estaremos informando muchachos. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el TikTok de todos los muchachos para que ustedes le den click ahí y lo sigan. ¿Cuándo exactamente ese pepatón ha llegado a Usme? ¿No tienen fecha todavía? Bueno, la fecha no se ha fijado, estamos mirando si el próximo fin de semana pero entonces lo estamos definiendo, lo estamos definiendo, lo vamos a definir, como les digo, vamos a estar informándolos en historias, en publicaciones, por cualquier situación les vamos a estar informando dónde vamos a estar el próximo fin de semana. ¿Listo muchachos? Otra cosa, bendiciones. Sí, otra cosa, Jordán, que bueno, ya Charly me lo comentó, más o menos la logística que tienen después de esto de lo que es repartir esas comidas para los perritos y los gaticos, ¿ya tienen algo adelantado? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué zona lo van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Sí, pues a partir del momento estamos hoy a 3 de junio, si todo sale como queremos, estaríamos entregando toda la comida el 3 de agosto a más tardar, si la conseguimos antes, pues antes de los dos meses que estaba prevista, pero la idea es esa muchachos, la idea es entregarla en dos meses más o menos y también se va a entregar en dos zonas de Bogotá que Charly ya las determinó, es en Ciudad Bolívar, en la Candelaria y hay otra que no recuerdo en estos momentos, pero bueno, sé que es arriba en Ciudad Bolívar unas fundaciones que ya están en contacto con nosotros hoy, que bueno, entonces esa comida va para ellos, está destinada para ellos y bueno, eso es lo que hay por el momento muchachos, vuelvo y le reitero, únase, acá con los brazos abiertos estaremos para ustedes, ¿listo? así de bueno, Jordán, ya para finalizar tu cuenta de TikTok, aparezco como jordanmauricio27, arroba jordanmauricio27, allá me pueden encontrar, ahí aparezco en TikTok, ahí están todos los videitos, si pueden, denle seguir, vayan, que está, humilde y noble causa empieza a partir de hoy 3 y bueno, ahí encontrarán todo este proyecto, que sean muchos más eventos, y que sean muchísimos, muchísimos más eventos, exactamente, esperamos que se unan, esperamos que vengan y compartan con nosotros, que esa es la idea también, pasamos una mañana agradable, bailamos, reímos, disfrutamos con todos los que llegaron y esa es la idea, seguidlo haciendo, ¿listo? Vale, muchísimas gracias, Jordán Castillo, bueno, uno de los organizadores también del equipo de lo que es el Pecor, así que, seguimos amigos, acá apoyando esta noble causa, chau, gracias, y así llegamos al final de este video por el día de hoy, recuerda, si te gustó este video, dale like al video, activar la campanita, para que YouTube te avise, cuando yo suba un nuevo video, y por supuesto, suscribirte, a mi canal, si aún no estás suscrito, te recuerdo, mi nombre es Jorfer Morales, me dicen Jor, te invito a que te apoyes, esta causa, en los próximos eventos, que tendrán los muchachos, bueno, ya como lo dijo Jordan, el próximo evento será, en Usme, en la localidad de Usme, así que hay que estar pendiente, de las redes sociales, del TikTok, de los muchachos, que acá te lo dejo, acá abajo, en la descripción, te voy a dejar, el TikTok de todos los chicos, bueno, coméntame, de esta noble causa, que te parece, si te parece, una buena noble causa, si te parece, una mala causa, lo que tú quieras, acá abajo, en la caja de descripción, así que bueno, desde acá, desde el centro comercial, Ayuelos, en la ciudad de Bogotá, me despido, mi nombre es Jorfer Morales, me dicen yo, será hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!